¿Eres joven y sientes que no te respetan? ¿Quieres mostrar seguridad y no lo logras? Mira este video. Y si no eres joven, también mira este video. El conocimiento debe llegar a todos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Expresarte Mejor. En esta oportunidad vamos a hablar del tema ¿Cómo transmitir seguridad aunque seas joven? Así que comencemos. En las diferentes áreas de nuestra vida, ya sea en el trabajo o en las instituciones nos encontramos con personas que tienen que colaborar y tienen muchas diferencias en edades. Pero surge que cuando es tan joven las personas mayores lo ven como una persona inexperta o que quizás no tiene la experiencia suficiente para poder estar a la par y tener una conversación alturada. Vamos a encargarnos de todo. Gracias. Es por eso que te vamos a demostrar con ejemplos, tips y herramientas ¿Cómo mostrar esa seguridad, esa autoridad frente a las demás personas? La primera recomendación que vamos a compartir es Conócete a ti mismo. ¿Cómo vas a pretender mostrar esa autoridad, esa seguridad, esa presencia cuando estás frente a los demás? Si no sabes en qué puedes darte esa fortaleza o en qué puedes apoyar esa fortaleza. ¿Cómo puedes mostrar esa autoridad si no estás seguro de lo que tú eres, de lo que destacas, cuál es su experiencia, en qué campo realmente puedes sobresalir y eres experto? Entonces es importante el que tú trabajes desde una introspección, descubras el resultado y si necesitas ayuda no temas el pedir el consejo de algún profesional como psicólogo, un coach, algún formador que te permita orientarte con el propósito de destacar aquello en lo cual eres hábil. ¿Ves a ese chico que está en el FAX? La siguiente recomendación que vamos a compartir es La primera impresión cuenta. Quiero que lo entiendas. La primera impresión cuenta. Si empiezas en la última fila, no llegarás al frente. Es muy importante. Desde cómo saludas, desde tu sonrisa, cuál es tu postura. Estamos frente a las personas encorvadas, posturas cerradas, estamos frotándonos las manos, estamos con la mirada baja o demostramos seguridad desde una sonrisa, saludamos de manera cordial extendiendo la mano, buscamos de alguna manera mostrarnos sueltos y con bastante confianza. Eso sin lugar a dudas te va a permitir mostrar mayor autoridad y sobre todo el que tú estés confiado y no te intimides por los demás. Si quieres tener mayor información sobre el lenguaje corporal, la postura, la sonrisa y más sobre expresiones, expresarte mejor te recomienda este video de sugerencia para que puedas acceder a este contenido. ¿Qué es eso? Mi vendedor de trajes, ve con él y dile que yo te envié. Ve a gastar dinero. La tercera recomendación nos habla sobre la imagen personal. Es importante que te entiendas que lo que tú muestras va a marcar una percepción de los demás y tu entorno. Pueden ser personas mayores. ¿Qué es lo que ven en ti? Una persona muy relajada, que no se toma en serio la vestimenta, que no busca asearse de manera correcta en el entorno donde está, o que por un tema de respeto, cuida sus uñas, el tema del cabello, el corte, la vestimenta que lleva. ¿Qué importa cuánto dinero pueda gastar en trajes? Las personas responden a la vestimenta. Aunque no te guste, es lo que tienes que hacer. ¿Vas acorde a la situación en tu entorno de trabajo o buscas simplemente lucirte? ¿Buscas impresionar con tus prendas, con tus accesorios? Buscas ser natural, pero ir acorde al entorno donde formas parte. Si es en tu trabajo, mira cómo van vestidos. Intenta formar parte de ese grupo. Es por eso que cuando hablamos de la comunicación, entendemos que la vestimenta solo es un complemento. Lo que debe hacerte resaltar es lo que dices como lo dices. Eso impacta más, porque esto puede ser al fin y al cabo un distractor. La cuarta recomendación que quiero compartir contigo es Atrévete a dar tu opinión. Hacer uso de la palabra. Atrévete a decir lo que realmente sientes. No te limites, no te cohibas. No te sientas intimidado por las demás personas o creyendo que ellos por tener mayor experiencia pues van a dominar la conversación. Si tú estás en un puesto laboral, si tú estás en esa organización, si tú estás en ese grupo humano, es por algo, es por mérito. Es porque fuiste seleccionado de todo un conjunto de personas. Entonces tú tienes algo que esa empresa, esa organización, ese colectivo requiere y necesita. Por lo tanto, haz valer tu palabra. Ahora, es importante que aproveches cada oportunidad para poder hacer la mano, dar tu opinión. Y eso va a hacer que las demás personas vean en ti a alguien que no tiene ese temor, esa inseguridad que puede aportar a pesar de ser joven, puede demostrar su autoridad, su seguridad y el dominio frente a los demás. Una recomendación, además de todo lo que venimos compartiendo que estoy seguro que te está interesando y por eso le vas a dar like a este video, es Mejora tu vocabulario. Pero cuando hablamos de vocabulario, a veces las personas confunden este punto con encontrar palabras muy rebuscadas de diccionario y empezar a decir cosas y frases para parecer que sabes mucho. ¡Ten cuidado con eso! Porque al utilizar palabras rebuscadas o muy de diccionario, va a suceder que solo una cierta cantidad de personas te van a entender. Los demás van a encontrar tus palabras muy tediosas, muy rebuscadas, difíciles de comprender. Es por ello que busca ser natural. Lo que refiere a mejorar tu vocabulario es que aumentes la cantidad de palabras para que no repitas lo mismo y lo mismo siempre, para que así sea más interesante el escucharte. Algo que te puede ayudar muchísimo y hemos recomendado en todos los videos, pero que es muy importante y espero que ya lo estés haciendo, es la improvisación. Aquello que te va a ayudar a tener mayor fluidez en tu vocabulario, poder traer palabras con mayor facilidad. Si quieres aprender cómo hacerlo, también te dejamos este video de sugerencia desde nuestro canal de Expresarte Mejor. La siguiente recomendación nos habla de modular nuestra voz. Cuando hablas, no busques tu voz contenerla. Busca tener esos matices apropiados a tu voz. Porque cuando salimos de lo normal, de lo establecido, de una voz plana, sino que le damos esos armónicos, demostramos que estamos en nuestra zona de confort, muestra seguridad, muestra confianza, pero además, cuando hablas, escucha más agradable. Por lo tanto, te invito a variar el tono de tu voz, el ritmo de la voz y, por supuesto, el volumen. Trabaja en eso. Vas a ver cómo vas a conectar mejor desde tus palabras y en tu comunicación. Si quieres aprender a modular de manera correcta, te dejo también este video de recomendación. Esta es tu primera vez. ¿Soy la primera? Descuida, prometo no ser muy gentil. Descuida. La última recomendación que vamos a compartir, pero no menos importante es no seas reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces existen personas que intentan minimizarnos, nos dicen palabras negativas, o en un conflicto sucede que dicen palabras que están de más. Muchas veces eso no se enfurece. Varias veces eso hace que salgamos y perdamos el control. Ten cuidado. No seamos reactivos. Indica de que debes tomártelo con calma. Analiza lo que vas a decir después, porque eso va a mostrar, al fin y al cabo, si tienes esa autoridad, si tienes ese dominio de la situación emocional, o si te dejas llevar como una persona inmadura. Y lo que queremos buscar es mostrar también esa madurez frente al público, frente a tus colaboradores, frente a tus compañeros. Evita adelantarte. Tómate una pausa. Respira. No te apresures en decir algo. Analiza mejor. Intenta responder con palabras sabias, o desde tu experiencia. Vas a ver que esa respuesta clara, pausada, tranquila, va a ayudarte a sobresalir, y ser esa persona que realmente quiere mostrar esa autoridad, a pesar de tu edad. Porque recuerda, la edad no es un límite para tener madurez. Y bueno amigos, este fue el video donde hemos compartido herramientas y tips de cómo mostrar seguridad, autoridad, aunque seamos jóvenes. No olvides compartir este video, y seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, como Expresarte Mejor, en YouTube, en Instagram, y puedes seguirnos también en nuestra plataforma, como Expresarte Mejor.com. También recordarte que tenemos cursos para mejorar en tu comunicación, como por ejemplo, el curso de Oratoria, donde aprendemos a controlar esos miedos, hablamos del lenguaje corporal, hablamos de la voz, y muchos temas interesantes para tu crecimiento personal y profesional, y los cursos de locución comercial. Para eso, pídenos toda la información, a través de nuestras redes sociales, que nuestro equipo te brindará los detalles, y todo lo que necesites. No olvides suscribirte, compartir este video, y darle like. Y nos vemos en una próxima edición, de Expresarte Mejor. El conocimiento debe llegar a todos. Gracias por seguir hasta esta parte del video. Vamos a pedir tu participación en los comentarios. Si has tenido alguna vez un caso similar, donde por ser joven, o por recién empezar en un trabajo, o en una institución, has sido minimizado, probablemente atacado, o has tenido algún conflicto con personas mayores, escríbeme en los comentarios, que voy a estar leyendo de manera muy atenta, todos tus casos. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Recordarte que todos los domingos, a las 8 de la noche, hora Perú, Colombia y Ecuador, estamos teniendo una clase gratuita, totalmente en vivo, así que no puedes faltar, domingo 8 de la noche. Además, te dejamos un video de recomendación, para la mejora en tu comunicación. y esta lista de reproducción, con más videos de oratoria. Y recuerda siempre, comparte, porque el conocimiento debe negar a todos.